¡Hola! En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi colección de Body Sprays. Tengo muchos, pero la mayoría son muy baratitos y la mayoría son de Primor. Entonces, bueno, voy a intentar ir un poquito rápido porque son muchos y se me está acabando la batería de la cámara. Entonces os voy a ir enseñando y os digo pues qué me parece. Entonces voy a empezar por los más antiguos que tengo, que son uno de la marca AQC, que estos me gustan mucho y eran, digamos, los clones a los de Victoria's Secret. Y yo estoy súper contenta. Ahora os diré dos favoritos míos, que uno también lo tengo de Victoria's Secret, pero incluso me quedo más con los de Primor. Fíjate, bueno, este de aquí es el moradito que se llama Love Touch y me gusta mucho. O sea, yo los voy a disparar y los gasto sobre todo en verano porque son muy fresquitos y no son tan cargantes como un perfume o una equivalencia así muy duradera. Entonces los suelo utilizar en verano y si no pues para refrescar o después de la ducha o cuando quiero oler bien pero suavecito, pues utilizo estos. Estos de aquí, el precio creo que eran 2,99, o sea que están súper bien. Y los compré en Primor y la verdad es que yo estoy encantada con todos. También me compré dos más, pero que esos no me gustan mucho. Que uno era el Amber, no sé qué, que se lo de mi madre. Y otro que era Passion Moment, que también creo que compré dos, uno para mi madre y uno para mí. Y al final uno lo estoy utilizando de ambientador y el otro a mi madre y ya lo acabo en verano. Pero bueno, que estoy súper contenta. Luego de esta marca tengo también, va, oigan, será mi favorito. Es el Warm Vanilla, o sea, me encanta, me encanta. Este, bueno, lo tengo más gastado, también es que lo tengo en otros botecitos chiquitines que me llevo a clase o lo que sea, pero me encanta. Y de este sí que tengo el original, pero a mí el original no me dura casi, o sea, a lo mejor llega a las dos horas, pero es que este me duraba toda la mañana de clase con un olor, o sea, brutal, súper bueno. O sea, este sí que verá que lo tengo bastante tiempo y está quizás más oscurito de lo que estaba antes, pero está súper bien, 250ml igual que los de Victoria's Secret y este original me costó, pues, 18 dólares, que serán, no sé, 19 euros o por ahí, pues, 18 euros o por ahí, pero ya os digo que la duración no es tan buena, pero bueno, lo gastaré igualmente, pero yo la verdad es que estos, estoy súper contenta. Y el otro favorito que tengo es este de aquí, que también lo quiero comprar en original, cuando podamos ir a las tiendas, pues iré a Victoria's Secret. Y me quiero comprar este en original, a ver qué tal es. Y este es el Coconut Sunshine, o sea, bueno, sí se pronuncia así, pero me encanta. Este tiene la mejor duración de body sprays que he visto. Y además un olor fuerte, duradero, entre coco, vainilla... Buah, es que me encanta para verano este. Es una pasada. Luego también de esta gama tengo Fall in Love, que me encanta, es como muy afrutado. Y bueno, no voy a hablar mucho de cada uno porque si no se me va a hacer muy largo. Y este también es el Love Sedius, que también es muy afrutado. Los dos son como olores a fruta, pero súper rico. A mí para verano estos body sprays es que me encantan. Y de hecho, cuando se me acaben estos, voy a seguir comprándolos, porque me gustan mucho y de duración. Quizás estos son más suaves que el de coco, vainilla y el de vainilla, porque son así más florales, más frutales, pero tienen más buena duración que otros body sprays que he probado. Luego también... Ah, mira, de esta gama ya no tengo. Pero sí que tengo de otra gama, que es también de AQC, que estos son el formato que tienen ahora los de Victoria's Secret. Entonces también digamos que serían inspiraciones. Pero estos de aquí me parece que tienen menos duración que los otros. Este se llama Spring Jasmine, y este también tiene el mismo nombre, pero para nada son iguales. No, para nada son iguales. De hecho, creo que me gusta más este, que me lo compré recientemente, y este me gusta mucho, pero la duración yo creo que es más pequeña que los otros dos. O sea, que los otros dos que os he enseñado, el de coco, vainilla y el de vainilla. Para mí esos es que tienen una duración como si fuera una colonia, o un agua de perfume, porque es que es una duración muy buena, al menos en mi piel y en la ropa. Los otros no tanto. Pero bueno, estos también están muy bien, son más caros, 3,99. Pero de ahí me gusta mucho, porque el olor es genial. Luego también tengo de otra marca que es Body Fantasys, este de aquí que vale 2,99. Y también me gusta mucho, este es más cítrico, lleva pomelo. Y este la verdad es que huele genial. Y acabo de ver que tengo otro, espera, este de aquí, que es el de Lovely Apple, que este no me gusta tanto, porque es un olor a manzana. Y lo gasto pues para tirar por la cama, o así a modo de ambientador, para que el cuarto huela bien, o para llevar yo cuando, pues eso, estoy en casa y me lo quiero poner. Pero este no lo voy a volver a comprar, porque es un olor como muy a manzana. Y yo prefiero otro tipo de olores. Luego, este de aquí lo compré en Druni, que se llama Sunny Day, de jazmín y vainilla. Y a mí este me recuerda mucho al perfume Olympia. O sea, me recuerda mucho, no sé si se parecerá tanto, pero desde que yo la olí en tienda. Y olí este me recordó mucho. Yo creo que algo se tiene que parecer, pero no los he comparado, porque el original no lo tengo. Pero me recuerda mucho a ese, no sé, a lo mejor a vosotros no. Pero así como olí el otro, y luego olí este al cabo del tiempo, dije, ostras, tiene un toque parecido. Y la duración de este, o sea, me encanta. Súper fuerte en ropa y en piel, pero sobre todo en ropa. Y muchas horas y encima fuerte, o sea, que estoy muy contenta. La marca es Good Senses. Good Senses. No sé, no sé cuál es esta marca, la verdad. A ver, yo este... Ah, pues mira, no es de Druni. Es también de Primor. Ah, vale, no. El que es de Druni es este, que se llama Bella, de Iris y Azar. Este me recuerda un poquito. Me recuerda un poquito un toque a la de La Vida Es Belle. La Vida Es Bella. Pero este es, fíjate, este es el de Primor. Me he equivocado, ¿vale? Primor. Pero no es de la marca QC. Es de otra marca, por eso pensaba que era de Druni. Bueno, el de Druni es este, que es el de TPF Fraganseer. Que también, pues me gusta mucho. Aunque creo que la duración es menor. Pero aún así, para llevar, es más fuertecito que un body spray y el olor. Pero la duración no es tan buena como un agua de perfume, por ejemplo. Luego, este de aquí me lo regaló mi hermana. Es un olorcito muy dulce, creo que es de Druni. Y este lo suelo gastar así, pues para ponerme yo una colonia fresquita o de ambientador. Luego tengo este de aquí, que iba con una colonia de Mercadona, que me encanta como huele. Súper fuerte. En mí tiene bastante buena duración. Y yo le noto, pues eso, dulcecito, pero con un toque cítrico. Muy rico. Luego, este de Mercadona, que pone solo agua perfumada, que este me gusta mucho. Pero en verdad es una colonia para niños. Pero a mí me gusta mucho. Ahora para verano la voy a gastar, porque huele muy bien. Y van 100ml. Y luego tengo, por ejemplo, este de aquí, Magic Cheek. Me encanta. No sé a cuál le equivale, pero me encanta. Van 300ml. Bueno, la tengo gastadita, aunque ya tengo otro botentero. Y vale, creo que unos 3,99 o así. Y me encanta. Es muy dulce. Esta la suelo gastar también más en verano, porque es así... Aunque el olorcito es fuerte a dulce, pues es más suave que una colonia. Entonces para verano va muy bien. Pero la duración no es tan buena. Aunque yo creo que la mañana de clase así, más o menos, la aguanta. No hasta el final, pero mejor que otros body sprays es. Y la verdad es que está muy bien. 300ml, el botecito es súper grande y huele genial. Si os gustan los perfumes dulces, olé ese. Luego, por ejemplo, tengo este de aquí, que es de coco, que es un body mist. Que lleva también aloe vera. Y es un olor a coco súper bueno. Este en verano lo gastaré también mucho. Me encanta. O sea, no me parece un olor a coco nada sintético, la verdad. Luego hay otros de coco súper sintéticos que no me gustan. Como el de Mercadona de... Ay, el de... El que tienen también, pues de manzana, de vainilla, de coco. Pues ese, por ejemplo, no me gusta. Aunque, a ver, no es que no me guste. Pero me parece un poco sintético. Y luego estos de aquí son los de Lash. Que en verdad son body sprays. Pero para mí parecen perfumazos. O sea, perfume, perfume, porque dura. O sea, a mí el de este de aquí, el de Rose Jam, me llegó a durar un día entero. O sea, las 24 horas en ropa. Y en piel muchísimo, muchísimo. Pero en ropa fue brutal. Estoy súper contenta. 200ml y no sé si rondan los 20 euros o así. Y este lo compré rebajado en Navidad, creo que fue. O me regalaron en Navidad o algo así. No me acuerdo. Creo que lo compré. Bueno, y es el de Snow Fairy. Que a mí este me gusta mezclarlo con Pink Sugar de Aquolina. Porque me parece que quedan muy bien juntos. Y por eso lo tengo en un rolón. Porque es más fácil aplicar encima del otro perfume. Y ya está. Luego os quería enseñar... Bueno, aquí es que tengo una colonia fresquita de Mercadona. De las que van un litro. Para después de la ducha o para ambientador y tal. Y os quería enseñar esta loción corporal en spray. Que huele... Huele a coco. Es un... Es... Sí. Huele a coco. Ha sido muy tropical. Y a mí me gusta en verano. Pues cuando llevo los pantalones cortos. Yo me echo esto en las piernas. Y aparte de que huele bien. Pues las tienes hidratadas. Que se ven mejor con el pantalón corto. Y además que hay que tener la piel super hidratada. Porque si no el perfume no se fija igual de bien. Entonces para que el perfume dure. Y tener la piel hidratada es fundamental. Así que bueno. Aquí estarían todos. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.